Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días. Ahorita me encuentro en el centro de salud 1 de trabajo y esto que tengo aquí en mi mano se llama bajaleno o bien sea depresor. Algunos lo conocen como depresor y otros como bajaleno. Es una paletita que se utiliza ¿para qué? Para examinar la cavidad oral, sobre todo las amígdalas y las farinas. Bueno, lo primero que tengo que hacer es poner unos guantes. Yo en este momento no me voy a poner guantes porque simplemente estoy haciéndole un videíto aquí para que conozcan lo que es un depresor o un bajaleno. Lo que podemos hacer es abrir primero pues y tomamos la paletita o el bajalengua o el depresor y le decimos al paciente que abra la boca, le introducimos esta paletita sobre la lengua y presionamos hacia abajo y ahí podemos observar bien lo que es la amígdalas y la farina. Gracias. Gracias. Gracias.